Es diputada nacional de bloque federal, por supuesto representa Juntos por el Cambio a la oposición y le queremos preguntar una opinión sobre este tema. Hola Margarita, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están? La verdad es que hay dos cosas que perfectamente se podrían unir. Yo lo escuchaba recién la conversación de ustedes sobre los tuits del nuevo funcionario, está a punto de asumir este hombre. Y lo que vemos siempre es una disociación del gobierno con la realidad y con las personas. La disociación que tiene el gobierno de su propia agenda con la agenda que tiene la sociedad. Esos tuits demuestran obviamente un desconocimiento hoy, no solo de los millones de pobres que hay en la Argentina, sino sobre todo de qué manera la mayoría de los argentinos, todos los sectores, sufren una inflación desenfrenada que el gobierno en todos estos años nada ha hecho para cambiar. ¿Por qué no pueden hacerlo? ¿Por qué no la entienden? ¿Por qué están sin rumbo, por supuesto? Y entonces un tuit de estas características termina sonando casi a una provocación en realidad cuando uno lo ve tan alejado de lo que la gente piensa. Y en el mismo sentido creo que el tuit, el mensaje del presidente de la nación en el día de Año Nuevo, yo no salgo todavía de mi asombro que en el momento en el que la Argentina busca un mensaje de esperanza, tranquilizador, de equilibrio, el presidente en el día del Año Nuevo le dice a los argentinos, le anuncia un juicio a la Corte. Un juicio a la Corte que es un disparate jurídico, político, no tiene ninguna posibilidad de andamiaje parlamentario y no tiene sustento legal. Es absolutamente ilegal la maniobra que se está intentando. Como dato, simplemente, el juez Rosati fue un ministro del gobierno nacional de Néstor Kirchner, había sido antes un alto funcionario del gobierno peronista de la provincia de Santa Fe y fue ministro de Néstor Kirchner, gobierno del que se terminó yendo no sin críticas, digamos, sobre algunos manejos turbios que había. Y hoy ha demostrado su independencia, o por lo menos promover que el poder judicial sea lo que la Argentina necesita, que es un poder judicial independiente. Bueno, pero el gobierno está decidido a ir en contra de Rosati, fundamentalmente, y sobre todo lo hacen con un argumento tan, tan débil, obviamente, tan ilegal y arbitrario, como es cuestionar a los jueces por sus fallos. Y eso no se puede hacer, sobre todo cuando hablamos de temas como los que se están invocando, la reforma del Consejo de la Magistratura o el fallo sobre la coparticipación. La Constitución establece que la Corte Suprema de Justicia de la Nación es la competencia originaria y exclusiva. No se discute más. Un fallo de la Corte está para que se lo cumpla. Ahora, perdón que lo hago largo, termino con esto. Hay que entender no solo la gravedad institucional que tiene esto, sino las consecuencias económicas y sociales. ¿Quién invierte en un país donde el propio Poder Ejecutivo no cumple el fallo de la Corte? ¿Cuál es la seguridad jurídica que se pretende dar a un inversor? Y pasaron 10 días del año nada más. Y me imagino que si esto comenzó así. Estoy pensando en la inteligencia ilegal, estoy pensando en los dichos de Soria para cambiar el Consejo de la Magistratura por decreto, estoy pensando en la denuncia de Rossi, titular del AFI contra los periodistas, estoy pensando en este juicio político a la Corte. Bueno, muchos dicen que se viene una... ¿Cómo? Es una escalada permanente porque parece que no tienen freno, ¿no? Parece que efectivamente van por todo y ya no hay ninguna moderación, no hay nadie realmente que esté acomodando esto. Ahora vuelvo con lo anterior. Eso demuestra un gobierno que va por una senda totalmente distanciada de cuál es la senda o la agenda social que hoy se debería imponer en la Argentina, ¿no? Lo que la gente va a pensar es cómo el Congreso está para discutir estas cuestiones y no está discutiendo la ley de alquileres, los créditos suba y tantas otras cosas que se deberían estar discutiendo hoy en la Argentina, ¿no? Porque no es que no tengamos temas para discutir, hay muchísimos. Y no justamente esto, no por casualidad, muchas consultoras, muchos informes de consultoras dicen entre los festejos, el mundial y la preocupación por la inflación o la inseguridad, la verdad es que muy poca atención le ha generado hoy a la sociedad este juicio a la Corte. No tiene ningún impacto social, ¿no? Claro, y no va a tener mucho futuro porque sí, después de que la Corte se vea desgastado tal vez en la comisión, si es que lo citan a los jueces, más allá de ese escenario no parece que tenga futuro la decisión del presidente. Claro, pero en esto por lo menos yo tengo una opinión, no creo que a ellos les interese avanzar para llegar a un dictamen. Podrían tener un dictamen en la comisión si quisieran, porque tienen mayoría en la comisión, pero ni bien tengan ese dictamen, eso va al recinto y en el recinto pierden y se rechazan. Entonces, lo que van a hacer es montar un espectáculo vergonzoso, por supuesto, para intentar denostar a los jueces y estirar eso todo el tiempo que puedan. Ahora, los jueces están también en la posibilidad de negarse a concurrir para no prestarse el show, ¿no? Pero en esta sociedad espectacularizada, tomando ese concepto, parte de lo que pasa ahí termina impactando, no sé si o no en las urnas, pero hay que reconocer que la oposición acusó parte del golpe, ¿no? La licencia de Marcelo Alessandro, el caso Milman, está preparada la oposición para este escenario bien conflictivo y a la vez, ¿cómo seducir a una sociedad cada vez más lejos de la dirigencia política en términos generales? Sí, bueno, ahí es donde, me parece, nosotros necesitamos de manera muy eficaz demostrar las diferencias. Lo peor que podemos hacer es pelear en el terreno que ellos nos plantean, con las armas que ellos nos plantean. La escalada en el insulto no puede ser nuestra herramienta de campaña. Lo que nosotros debemos hacer es, primero que nada, mostrar nuestra unidad interna, nuestra cohesión, una unidad que se debe sostener en un programa de gobierno muy sólido, explicar con claridad para qué queremos llegar, cómo vamos a gobernar, qué problemas vamos a resolver, cómo lo vamos a hacer. Me parece que rápidamente hay que mostrar eso. No sirve que nosotros también escalemos en el discurso a ver quién dice el insulto más fuerte. No sirve eso. La sociedad está esperando otro tipo de mensajes tranquilizadores. Y eso tiene que ver con la contundencia y la fortaleza de un mensaje que le dé a la gente las respuestas que está buscando. Javier. ¿Esto Luis, cómo anda? Muy buenas tardes. Recién repasábamos con Hugo, hubo una de las fotos políticas del día que tiene que ver con este anuncio de Urtubey Schiaretti de armar un espacio, de competir en las elecciones y de ir por fuera de la grieta, que es básicamente un mensaje similar al que usted venía planteando en los últimos años. Hoy participó de la reunión por Zoom de Juntos por el Cambio. Le pregunto, ¿cómo ve esta iniciativa de Urtubey y de Schiaretti? ¿Cree que tiene algún futuro? ¿Cree que hay posibilidades de armar algo por fuera de lo que ellos denominan la grieta? Bueno, yo siempre he alentado la no grieta, por supuesto, y son dos dirigentes a los que respeto mucho y ojalá ellos pudieran hacer lo que yo no pude hacer. Pero a nosotros nos llevó dos largos años de mucho debate para terminar concluyendo que la sociedad nos estaba reclamando ubicarnos en un espacio de oposición para hacer más eficaz ese espacio de la oposición, digamos, y hacerlo con las diversidades que tenemos. No somos todos igual ni pensamos todo lo mismo en Juntos por el Cambio, y creo que se enriquece a Juntos por el Cambio que haya miradas distintas. La nuestra es diferente, somos un partido político más moderno, progresista, con una visión humanista. Bueno, nosotros creemos que aportamos ese diferencial hoy y lo que pretendemos justamente es fortalecer ese espacio de oposición en Juntos por el Cambio. Margarita, muchas gracias por esta entrevista, como siempre, interesantísimo. Gracias a ustedes, buenas tardes. Hasta luego. Bueno, doctor...